Últimos días. La venida del Hijo del Hombre. Bienvenido al estudio bíblico y al versículo diario de la Biblia. Para más facilidad de entender el vídeo, lean el mensaje fijado, publicado. Gracias. Para los hijos de Dios, despertad. Últimos días. Pero del día y la hora nadie sabe, ni a los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mateo capítulo 24, versículo 36. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 37. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 38. Y no entendieron hasta que no vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 39. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 40. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 41. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 42. Pero ¿sabes esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 43. Por lo tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 44. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 45. Aprendamos de esta palabra. Palabra de Dios, palabra de salvación. Seguiremos haciendo próximos vídeos sobre el tema de los últimos días. Vídeo 3 de la venida del Hijo del Hombre. Que Dios os bendiga y tengan un buen día. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, por su tiempo. Gracias.